Confirma que estamos en vivo, producción, estamos en vivo, sí, pues estamos, dice que sí, que estamos en vivo, así que saluda a toda nuestra gente de Boricua, de sangre y corazón, a través de todo Estados Unidos y el mundo, hasta en la luna, Boricua, para que tú lo sepas, así que estamos aquí de nuevo, hoy viernes, viernes 12 de marzo, casi a mediados, ya estamos, estábamos hasta el día 10, estábamos a un tercio, ahora estamos ya casi a la mitad, este fin de semana llegamos a la mitad, el mes de marzo, estamos vivos, estamos saludables, hay mucha gente que ha fallecido, muchos puertorriqueños, muchos hispanos, mucha gente atrás del mundo pasando dolor, dolor, dificultad, hambre, de todo, pero vamos a darle gracias al Señor, a la Virgen, al Espíritu Santo y a todos ustedes, si es musulmán, si es judío, lo que sea, pero mayormente son cristianos, los puertorriqueños, algunos habrá que otro ateo, atea, pero miren, estamos aquí, vamos a darle gracias al Santísimo, quien entendamos que sea, y muchos de nosotros, a nuestro Señor Dios y la santidad, Santísima Virgen, y la Santísima Trinidad, porque esto ha estado bien violento, no hay duda, pero boricua, para que tú lo sepas, hasta en la luna, somos boricua, y huepa también, que hay que decirle huepa a nuestra gente, para que recuerden el sabor boricua de la isla, aquellos que han vivido en la isla con mucho orgullo, y aquellos otros que no han vivido, tienen que darse la vueltecita, para que conozcan más de esa gente buena, que reside en la isla de Puerto Rico, y que está siempre dispuesta a ayudar, y a darle la bienvenida, con buena hospitalidad, característica del boricua, y la boricua. Oqui Carmona, saludito, que está por allá, de Chicagolandia, Don Oqui, Nacho, que está por allá en Dala, a Juan Carlos, que está en Culebra, saludito, y a la gente de Vieques, y de Hawái, que nos ven también. Amalia González, nos dice, saludos, boricua, desde Boston, Massachusetts, un abrazo, gracias Oqui, por los corazoncitos, y thumbs up, que le comunica a gente que estamos en vivo, y se nos unen, y así comparten, comentan, y nos dejan saber de dónde nos están viendo. Dice, por aquí Edwin Cameron, bendiciones, mi gente, desde Arecibo, a ti Edwin, un abrazo grande siempre. Norma Román, saludos, buenas tardes, y bendiciones, mi Italia Rivera, Iris Janet Díaz, Oqui Carmona, que nos sigue enviando con ansiosito y thumbs up, esos son buenos. Oye, tenemos un montón de gente en vivo, gracias por estar con nosotros, hoy de nuevo, viernes 12, con la Guía News, el periódico puertorriqueño de la Florida, que empezó en enero primero, y tenemos una edición completa puertorriqueña e hispana secundariamente, acá en la Florida, con dueños puertorriqueños, y allá en el sur empezaron hace tres años, llevaban 15 del periódico, tres años en manos puertorriqueñas, nos brindaron la oportunidad de tener una edición de la Florida Central para la comunidad boricua hispana, y así empezó la Guía News, en junio del año pasado, estuvimos seis meses con una sección dentro de la Guía News, y ahora somos un periódico tal, como tal, de la Florida Central para la comunidad boricua, y a la gente de Fiesta de Pueblo, nuestro abrazo y agradecimiento, que tienen actividades folclóricas, musicales, culturales, con gente hispana y puertorriqueña, producido por puertorriqueños, y puertorriqueñas en el sur de la Florida, tienen el Hollywood Salsa Fest al lado de Miami, y la Fiesta de Reyes todos los años, un abrazo a nuestra gente de Fiesta de Pueblo. Oye, y saludito le decimos a Brunil de Álvarez, que dice bendiciones, mi gente, desde el Bronx, y Norma Román, Brooklyn, Nueva York, en la Casa Huepa también, y Rocío Torralba Carmona está por ahí, oye, hay otro Carmona, Oki, ese es familia tuyo, dice por ahí, oye, qué bien, está por ahí también, que se nos unió, Tomás Lugo, Alfred Cordero, Juanita Zoya, y vamos a ver qué nos dice la noticia, empezamos siempre con los highlights de Puerto Rico, vamos a ver que se han mantenido controladas las muertes, pero dos muertes más que hubo de gente que no debió haber muerto, pero por esto de la pandemia, dos familias más que sufren esa muerte, en el día de ayer, marzo 11, se reflejaron dos muertes, casos aumentaron también, pero aumentaron mucho más de lo que estaban aumentando, alrededor de 100, ahora aumentaron 356 casos en la isla, eso es mucho, vamos a estar velando eso, por las nuevas cepas y variantes, recuerden, del Reino Unido, que es mucho más contagioso, es un 50% más contagioso, y eso está regado por toda la Florida, por Texas, California y Nueva York, así que eso está brincando para la isla, ya se han visto gente que está infectada por la nueva variante del Reino Unido, total de fallecimientos, 2.073 puertorriqueños y puertorriqueñas en la isla han fallecido, y el tribunal dio 10 días al gobernador para responder a la demanda del proyecto Dignidad, que es un movimiento, un partido, se convirtió en un partido conservador, tiene una orientación conservadora, en Puerto Rico, en términos religiosos, y las legisladoras del proyecto Dignidad buscan detener el currículo con perspectiva de género, que se comenzó en varias escuelas, aparentemente como un modelo a evaluar y a seguir, pues demandaron, y vamos a ver qué dice el gobernador sobre esa demanda, esto lo que busca es evitar la educación con perspectiva de género, quiere decir que se está hablando, pues, igualdad de hombres y mujeres, y darle oportunidad a los EBTQ también que participen en su visión de cómo llevar a cabo sus vidas y su mundo, así que eso está en juego y hay discusión en Puerto Rico. Vamos a ver qué dice Ufrasi Hernández, saludos y buenas noches de aquí de Virginia, que Dios te bendiga a ti también Virginia, un abrazo grande para ti, Alberto de la O, saludos de México, Alberto desde México, eso es grande también, tremendo, Alberto, gracias, oye, qué bien, pues, Juanita Soya, por ahí, Juan Gabriel Torres, gracias, que están con nosotros, Lando Morales también. Entonces, en estos municipios, dice aquí que puedes vacunarte contra el COVID-19 con la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, eso incluye a Naranjito, Fajardo, Carolina, Arecibo y Ponce, han hecho un drive grande en Vieques y Culebra, el gobierno, muy buen trabajo, ya han vacunado a casi todo el mundo, en esas islas municipios, cuando tienen un 70% de gente vacunada, ya se crea el efecto de rebaño, quiere decir que el contagio baja casi nada o nada, así que tremendo trabajo que han hecho con Vieques y Culebra, agradecidos estamos al gobierno porque hayan hecho eso muy bien para proteger, bendito, a nuestra gente de las islas municipios, que casi siempre se quedan atrás, pues, le dieron un buen bombazo y están ayudándolo, ahora lo que hace falta es el hospital de Vieques, bendito, para que la gente se pueda atender bien y pueda la gente de Culebra tener transportación a Vieques y atenderse allí, o mejor transportación a Ceiba porque se quedaron a pie, estuvieron sin gasolina dos días en Vieques, entonces no tenían algunos víveres que necesitaban, no tenían gasolina ni algunos víveres, provisiones, por problemas de las lanchas que están dañadas y el mal tiempo, pero no nos dejen a pie a la gente, bendito, y recuerden, le recomiendo mucho ir a Culebra y a Vieques para ver lo lindas que son las playas allá en lo que es Green Beach, o Punta, allí en la punta de Vieques, Punta Arena, o lo que es flamenco y lo que es soní en Culebra, es una belleza, lean más de Culebra y Vieques y no falten de ir por allá mis amigos y amigas por ahí, que eso es espectacular, yo llevo no menos de mil visitas, no les exagero, a Culebra porque desde los 15 años estuve yendo a Culebra continuamente, muchas veces al año, y tenía un negocio de vela que le damos transporte a los turistas allá también. Oye, hoy entra en vigor la nueva orden administrativa 2021-487 que permite la vacunación de adultos mayores de 50 años en Puerto Rico con condiciones crónicas que incrementen el riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. Eso es un gran avance para nuestra gente en la isla. Las personas pueden obtener información adicional y recuerden decirle a su familia y amistades allá que solicite la cita a través del portal www.protégetevacunate.com Las condiciones de salud incluidas en la lista son cáncer, enfermedades renales crónicas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfisema, fibrosis pulmonar, deficiencia de alfa 1, antitripsina, síndrome Down, enfermedad del corazón, insuficiencias cardíacas, enfermedades de la arteria coronaria, cardiomiopatía y pacientes de condiciones de inmunocomprometidos como consecuencia de un trasplante de órganos. Eso es positivo. Vamos para adelante con la vacuna, para adelante para proteger nuestra gente. Por otro lado, la American Civil Liberties Union denunció la ICLU las fallas de seguridad donde se guardaban los maletines de las elecciones en San Juan, Puerto Rico. Nadie controlaba las cámaras. Dicen que había un salpafuera, que los números de las sumas que hacían, o sea, la arnética estaba mal en las hojas de cuadre de las votaciones que habían bolsas plásticas de basura donde echaron hojas de registro y de votos que no se sabía si se habían contado dobles o no. Y dicen que están cuestionando seriamente un precinto en particular y dicen que muchos de esos votos fueron contados indebidamente. Y puede significar un cambio en la elección del alcalde de San Juan. Vamos a ver cómo sigue eso, pero esos casos siguen y están calientes. Un observador que fue entrevistado como testigo dijo que pudo entrar caminando hasta la mitad de la bóveda, hasta donde se guardaban las papeletas con los votos. Manuel Natal, por otro lado, el contringante que se le pegó mucho a Romero, que dicen hasta ahora que ganó y ya asumió la poltrona, asegura que desfilará prueba documental del tragueteo, que dice, alega el que hubo. Segundo día de las vistas en el caso de Manuel Natal y Miguel Romero por la elección en San Juan. Vamos a ver cómo sigue eso, pero está caliente la cosa. Sobre 10.500 empleados del gobierno están interesados a acogerse al retiro temprano en Puerto Rico por las cosas como están. La Oficina de Gerencia de Presupuestos, por otro lado, dijo que no se sabe cuál sería el impacto económico financiero fiscal de esa ley que permitiría que eso ocurra. Así que hay que cuadrar ante los chavos antes de tirar leyes, porque si no se sabe el impacto, después si tan bancarrota el gobierno se sigue hundiendo más. Así que antes de ofrecer cosas en la política y ganar votos, hay que sacar numeritos y ver si se le puede honrar a la gente y después no dejarlos a pie. La gente hace sus planes, creen que tienen los chavitos, después dice, ah, me equivoqué. No, 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 hay que proteger a nuestra gente. Hay que darle siempre los números como son. Saludito a Candy Burroughs, que nos está mandando saludos de North Carolina. Un abrazo por allá, Candy. Un abrazo que tú por acá visitando. Y Elizabeth Méndez, que está por ahí, Brunia. Álvarez, saludo. De Ocala, Florida, está Ana González. Ana, saludo, que siempre está por ahí. Un saludo para todos. Joseph, saludo. Gracias a ti, Ana. Buena amiga, buena compañera en este programa. Norma Román dice, que tenga una bendecida noche. Tengo que seguir trabajando. Muchas bendiciones. A ti, Norma Román, también. Dios te bendiga. Dice Alberto de la Oc, parecemos hermanos. Oye, pues, Alberto, vamos a ver. Déjame saber. Envíame una foto por ahí para ver cómo es la cosa. Si nos parecemos. O es la voz que se nos parece. O es la mentalidad boricua. Ilian Díaz García, Lelita Pagán, Loli Diepa Santana. Dice, saludos desde Canarias. Oye, Canarias. Yo tengo familia de Islas Canarias también, de España. Y Valladolid. ¿De dónde? Canarias, Valladolid. De Asturias. Mi papá era de Valladolid, por cierto. Me crié por allá un tiempo. Damas Osoto Junior también nos está viendo. Un abrazo grande por ahí también. Oye, qué gente buena. Un placer estar con todos ustedes y todas ustedes. Florida, Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Bueno, rápidamente. 92 muertes. Demasiada de muchas. Estamos con el promedio de 7 días, que es de 93. Pero esto es demasiada mucha gente. En 21 millones de habitantes vienen aquí también. Que obviamente, proporcionalmente a la isla, pues, es mucha más gente. Pero, pero, suben a 32.039 las muertes de COVID en la Florida solamente. Aumentaron los casos 5.065 el día de ayer. Y no nos están reportando todo por condado. Pero el condado más fuerte, fíjense que hubo aquí reflejado en muerte. Porque no tenemos el de Miami-Dade. Pero Orange, de todos los otros que nos dieron número, Orange sale con 11 personas fallecidas. Está muy contagiosa la cosa en Orange. Cuídense, mis compañeros y compañeras. Que a mí a veces me da mi sustito cuando siento el pecho apretado. Y uno, pues, a uno le da cabeza a todo esto. Es bien fuerte la presión que estamos teniendo aquí en la Florida. Porque esto está al garete. Esto está todo abierto. No permiten que haya una ley contra la gente que no use máscara. O sea, que las ciudades impulsan y los condados. Pero el gobernador dice 100% abierto todo. Y no se puede obligar a usar mascarilla. Y el distanciamiento social. O sea, esto está aquí descontrolado. Y les digo una cosa. Yo ya fui a Huacahua Springs. Que es un sitio donde uno va allí a ver unos riachuelos que hay. Un kayak y unas cosas. Con distancia, por supuesto. Fuimos con mucha cuidado. Allí el 95% de la gente no tenía mascarilla. Y estuvimos por Winter Park en el carro. Dimos una vueltecita. Óyeme. 90% por ahí de la gente no tenía mascarilla. La semana pasada habíamos dado una vuelta. Yo diría que por lo menos el 80% no usaban mascarilla. Pero en Winter Park este weekend lo que había era como 90% o 95% de la gente sin mascarilla. Así que vamos a cuidarnos. Porque la cosa no está fácil. En Estados Unidos van 531.000 personas fallecidas. Aumentaron 1.522. Ese número que hay que estar velando. Porque dicen que va a subir ahora para mediados fines de marzo y abril con la nueva cepa. A menos que aceleren mucho las vacunas. Que ya dicen que mayo primero va a estar todo el mundo pudiendo al menos hacer cita para solicitar su vacuna. Y que a fines de mayo se espera que esté mucha gente adulta ya vacunada de los que quieran vacunarse. Así que casos 62.00689 aumentaron para 29.3 millones de casos en Estados Unidos. Y en el mundo se nos han ido 2.63 millones de personas. Le saca el aire a cualquiera. Y nuestro abrazo y nuestras oraciones vayan para todas esas familias que sufren la pérdida y la enfermedad de sus seres queridos. Un abrazo fraternal dorico a todos y a todas. Jennifer López anunció con Alex Rodríguez que era una pareja tan famosa y que se querían tanto, bendito, que ponen fin a su relación y cancelaron la boda. De acuerdo a Page Six, TMCP, por los diferentes medios noticiosos, digitales y de farándula, entre otros medios, fuentes cercanas a la pareja informaron que tras cuatro años de relación, la cantante y la actriz Boricua y el expelotero dominicano terminaron su bonita relación. Mucha pena eso. Por otro lado, un plan de rescate aprobado por Biden incrementa las ayudas a PYME a través de la SBA, Small Business Administration. PYME son pequeñas y medianas empresas. Incluye la asignación de 28.6 mil millones de dólares para el nuevo fondo de revitalización de restaurantes. Si usted tiene una cafetería o restaurante, póngase a paso un número rápido, entre. Yo entre hoy y busqué en SBA. Es bastante facilito, pero búsquense un buen CPA que los ayude a conseguir esos chavitos rápidos, porque están dando grants, están dando préstamos, están dando muchas ayudas a diferentes negocios de menos de 20 empleados, por ejemplo, inclusive a teatro, a productores de eventos, a gente que representen artistas. Hay mucho dinero que antes no había y están permitiendo solicitar una segunda versión de PPP, o sea, de los préstamos estos, y algunos, la deuda es condonable, o sea, que algunos cualifican para no tener que pagar el préstamo. Así que muy pendiente a ellos, no fallen en ir a SBA y llamar a su contable. Recuerden que está Robert Rodríguez, Robert Rivera, perdón, especializado en esto. Nos pueden contactar a través de Facebook Messenger y yo les hago llegar la información de él. Acabé de hablar hoy, de hecho, con Roberto sobre estos temas y está muy, muy informado el CPA, Roberto Rivera Cruz. Minneapolis, pagará 27 millones de dólares a la familia de George Floyd. Miren para allá eso, por el bendito martirio que sufrió ese hombre y su familia. Y hay gente que dice, no, que él tenía récord criminal, que se yo, miren, no hay derecho ni para hostigar a nadie, ni para darle golpes a nadie, ni para asfixiar a nadie, mucho menos para matar a nadie. Así que ahora les va a costar y van a tener que pagar. El acuerdo incluye 500 mil dólares para el vecindario donde lo arrestaron, mientras continúa la selección del jurado en el juicio del agente acusado de asesinato, que tiene varios cargos. Por otro lado, la muchacha de origen puertorriqueño, congresista, Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene mucha fuerza en el Partido Demócrata y tiene el movimiento, este progresif, bastante bien llevado. Ella tiene una voz cantante muy fuerte. Pidió la renuncia al gobernador de su propio partido en Nueva York. Mucha gente lo ha criticado en su propio partido. La joven política neoyorquina escribió un comunicado junto al también congresista por Nueva York, Jamal Bowman, justo el día después de que la Asamblea Estatal de Nueva York anunciara que iniciaron una investigación de cara al posible juicio político, impeachment, contra Cuomo, a raíz de las acusaciones de seguridad sexual, perdón, que ha salido ya seis mujeres reclamando esto, y comportamiento indebido, vertidas contra él, por seis mujeres en las últimas semanas. Como miembros de la delegación de Nueva York, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, creemos en estas mujeres, creemos en los informes, creemos en la fiscal general, que del Estado, de hecho, va a hacer una investigación al respecto, y creemos que los 55 legisladores del Estado de Nueva York, incluida la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins, quienes han llegado a la conclusión de que el gobernador Cuomo ya no puede liderar eficazmente frente a tantos desafíos, concluye el comunicado, está la cosa caliente ahí. Él gozaba de muy buena imagen y tenía unos repasos que hacía diario de cómo iban las cosas, estaba haciendo un trabajo tremendo, aparentemente, con eso del COVID, pero luego tuvo muchos viejitos que se murieron, que no los reportaron como muertos los asilos, los reportaron como muertos los hospitales, pero esa estadística no la habían dado hasta que salió a rebusir luego. Así que eso lo calentó un poco, y luego han venido ya a ser mujeres a quedarse de harassment, de sexual harassment. Andrew Cuomo, por otro lado, dijo que no renunciará. Él dice, el gobernador de Nueva York, arremetió contra los que le han dado la espalda. Él está a la defensiva. Ordena arrestar a la expresidenta interina de Bolivia por la crisis del 2019. Esa fue la que estuvo después de Evo Morales. La acusan por delitos de sedición y terrorismo a la doña, que se creía muy blanquita y le sale el tiro por la culata, porque allá la gente podrá ser humilde o de poca educación, pero no son bobos y no se dejan pasar el cuento. Y hay mucho abuso todavía en Latinoamérica. Esta señora parece que abusó del pueblo. Mire, póngase para su número, porque hay que respetar a la gente, hay que respetar al indio, hay que respetar al pobre, hay que respetar a todo ser humano. Tiene los derechos que a veces le niegan y el abuso está mal, sea de donde sea. Usted puede venir de la clave, sea el que venga. Usted tiene que ser honesta, responsable y digna. Y más hay un hombre que le están dando grandes crecimientos y desarrollo a las mujeres. No haga quedar mal ni a mujeres ni a bolivianos tampoco, bendito. Vamos a ver cómo sigue eso. Pero ciertamente si la señora hizo mal, que pague por su daño, porque hay mucha gente pobre allí que sufre mucha necesidad. Saludito a Nelida Alvarado, que está por ahí. Francisca Pérez, Lidia Ester González, Maggie Langdon. Hay un montón de mujeres que nos pasó en varios días, que hemos tenido un montón de mujeres que se nos unen y nos acompañan. Y le agradecemos esa valiosa colaboración y aportaciones que hacen. Fufi Baefuente, la felicitamos mucho. Saludos de Pensilvania. Primera vez que lo veo, nos dice Ketty Raquel González. Saludito a ti, Ketty. Un abrazo grande. Bienvenida, sea. A un grupo tremendo. Loli Diepa Santana nos dice, nos decía ya, saludos desde Canarias. Eso sí lo habíamos mencionado ya también. Oye, pues tremendo. Vamos a seguir por aquí. Maggie Langdon, un saludito. También a Maggie Langdon, a Inés Díaz, que se nos unió por ahí. Wilfredo Díaz, Johnny Colón también. Un abrazo grande a Javier Reyes. Oye, y por acá dice que Estados Unidos planteó una multa de 14.500 dólares a un pasajero que se negó a usar la mascarilla. Fue en un vuelo de la República Dominicana. Parece que era, bueno, no quiero decir el nombre de la línea aérea, porque no quiero equivocarme. No tengo el dato aquí. Pero parece, y dijo alguien que había sido JetBlue, y el incidente, estos son los hechos, obligó al avión a dar la vuelta. Quiere decir, él se negaba a dejar de consumir una bebida ahí que trajo propiamente, que no la compró en el avión. Se la está dando un trinquetazo. El guanetazo también, como decimos, a lo mejor era Billy. No sabemos si era pitorro o qué era lo que se estaba dando al hombre. Pero ni de dónde era el hombre tampoco, ¿verdad? Porque no sabíamos qué alcohol era. El asunto es que trajo un alcohol propio y no se quiso poner la mascarilla. Y viraron el avión para atrás y le están metiendo una multa de 14.500 dólares. Así que no se meta ajumado, no se meta confundido. Póngase la mascarilla y respete, porque la cosa está seria. No están dando break ninguno. Y bien que sea, porque la gente hay que respetarle su salud y su vida. ¿Sabes? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, Blanca Portalatín se nos unió. Miriam Carrera también. Tremendo por ahí. Oye, gente buena que siempre se nos une y nos acompaña. Vamos a ver quién más está por ahí. Que no se me queden antes de que nos despidamos por ahí. Recuerden que mañana esperamos estar con ustedes en nuestro programa con Tito Colorado, el exsecretario de Desarrollo Económico y excomisionado residente. Conoce mucho desarrollo económico porque fue secretario y secretario de Estado también. Así que mañana estaremos con Tito en vivo en el programa Progreso Boricua All Over. Progreso Boricua All Over. Eso a las cuatro en vivo y a las cinco tenemos impacto boricua. Líderes puertorriqueños y puertorriqueñas de impacto nacional. Bueno, por otro lado seguimos acá. En crisis económica, el Vaticano pide donaciones a los fieles para contener el déficit. Se fueron a ajuste los chavos en el Vaticano por la pandemia que golpeó la finanza de la ciudad pontificia y buscan proteger su operación así como los empleos. Bueno, y vamos a darle gracias y dejarles saber a nuestra audiencia siempre que siguen los tremendos esfuerzos de Latino Leadership acá en la Florida. Ellos están en la 86-17 East Colonial Drive de Orlando con el circo 32-8-17 en Florida, como saben, haciendo las pruebas de COVID y haciendo también vacunación a la comunidad hispana puertorriqueña sin costo para los que no tengan plan médico. Le están dando servicios médicos, pero además las pruebas de COVID gratis. Recuerden, de lunes a viernes en la 86-17 East Colonial Drive, Orlando, Florida, con el circo 32-8-17. Y la clínica Mi Salud es provista por Latino Leadership. Son la misma gente, ¿verdad? Allá a Carlos Bumán, Boricua de corazón, de pura cepa, y a Marucci, toda esa familia, su esposa y su hija que hacen ese gran trabajo. Así que estamos muy contentos de haber participado en una semana adicional con ustedes. Ha sido para mí un placer. Siempre les agradezco mucho sus palabras de estímulo, de agradecimiento. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho compromiso. Así que espero hayan tenido una linda tarde. Pásen una excelentísima noche. Mi Gente Buena, Boricua de sangre y corazón, sigamos apoyando a la gente de la isla, a nuestra amistad, a nuestra familia. Le damos la ayudita si necesitan comidita o a algunos chavitos que haya que prestarle, porque la cosa está dura. Y ahora viene el cheque ya mismo. Dicen que este fin de semana puede empezar el cheque de 1.400. Salió la información esa por ahí. Vamos a ver. Y que llegará muchos cheques la semana que viene. Esa es la información que tenemos. Vamos a ver si pueden cumplir con eso. Pero se oye muy bien la cosa. Dice Gloria Ramsey, saludo desde Las Vegas, Nevada. Gloria a ti. La Gloria está con nosotros. Y Lelita Pagan también. Oye, tremendo. Muchas gracias, Javier Reyes. Saludito por estar ahí con Juan Delgado acompañándonos. Bueno, seguimos por acá. Celebramos que J-Lo, por lo menos, estuvo ella, cantante famosa de origen puertorriqueño del Bronx, con la jueza Sonia Sotomayor del Tribunal Supremo en la toma de posesión de Joe Biden. Y ahí mismo también estuvimos la suerte de tener el nombramiento de Miguel Cardona a la presidencia y al gabinete. Un puertorriqueño de pura cepa. Sus padres vienen de Aguada. Nacido y criado en Connecticut. Fue secretario allí de Educación. Y ahora es secretario de Estados Unidos. Así que estamos muy contentos. Un abrazo grande. Pasen un excelentísimo fin de semana. Esperamos pronto se pueda encontrar la familia, abrazarse y quererse mucho con su vacunita. Ya podemos reunirnos en grupos pequeños. Y como dice Biden, celebrar el 4 de julio ya mismo, si Dios quiere. Así que con vacunas del mundo, mascarilla por ahora, distanciamiento social también, que es más contagiosa esa cepa. Y dicen que ahora van a alterar las vacunas para que coja bien a esas nuevas cepas y estemos bien protegidos. Así que los que ya se dieron la vacuna, eventualmente quizás le tienen que dar un booster shot, que es un shot adicional para que trabaje mejor contra esas cepas que también vienen de Brasil y de Sudáfrica. Y eso sigue evolucionando. Ya hay una evolución combinada entre esas y la de California. Hay otras que salieron cepas nuevas por allá también en Nueva York y aparentemente acá en la Florida. Así que eso sigue evolucionando. Hay que cuidarse mucho y estar bien pendiente de las noticias. Saludos, una utuadeña de Lakeland, Florida, Blanca Portalatín, Serrano. Blanca, gracias que has estado con nosotros. Un abracito grande y muy agradecido. Bendito que hayas estado de nuevo por acá. Tus palabras siempre son bienvenidas. Blanca Portalatín, en Lakeland, Florida, desde Utuado, Puerto Rico. Y Richard Petrovich también nos está viendo por ahí. Saludito a Richard. Un abrazo también. Con esa pelea, no sé si es que el papá era de otro lado, o el abuelo, en términos de otro origen, pero, oye, ¿quiere estar con nuestra gente boricua? A lo mejor también boricua, o a lo mejor es boricua de corazón. Boricua no de sangre, pero sí de corazón. Bienvenido, Mr. Petrovich. Y dice por ahí que es Richard el primer nombre. Alfredo Navarro se reunió, María Rodríguez también. Pues saludito a Richard, gracias por acompañarnos. Si entiendes español, si no, thanks for being with us this afternoon. We really enjoyed you coming along to say hi. Así que vamos a ver por aquí. Dice Gloria Ramsey, el jefe de la policía de Dallas es boricua. Eso es verdad, hay que celebrarlo claros. Claro que sí, Gloria. Gracias por dejarnos saber. Allá está Nacho en Dallas también. Pues gracias, Gloria, por recordarnos. Eso es verdad. El jefe de la policía de Dallas es boricua. Y él, algo así, o mejor dicho, el sheriff, porque es el título que tiene, de Oseola County es boricua también. Marcos López, que fue recientemente electo. Así que vamos a recordarlo. Y el jefe de la policía de Orlando, el chief Rolón, ese también es boricua, nacido en Puerto Rico y criado en Puerto Rico. Luego vino acá, creo que a los 18 años, vino Mr. Rolón para acá. Nereida Jesús nos manda un saludito, o dice que está por ahí con nosotros, y Victor Arce también. Así que de nuevo, para sí, ha sido un placer inmenso estar con ustedes y compartir un ratito. Ha sido una bonita semana. Espero que la pasen bien este fin de semana. Y nos vemos el lunes en las noticias boricua a 6 p.m. Aquellos que nos acompañan mañana, recuerden a las 4 p.m. con Tito Colorado, Progreso Boricua All Over, y a las 5, Impacto Boricua Líderes Puerto Riqueños de Impacto Nacional. Líderes puertorriqueños y puertorriqueñas. O debemos decirlo al revés, puertorriqueñas y puertorriqueños. Saludos. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo.